¿Por qué tu corazón se aturba y cae y cae? ¿Por qué tu corazón se aturba 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 y cae? Quiero apagar los altares de incendios. Quiero apagar a los ministros que andan en fuego. Quiero apagar a aquellos brindadores que andan en fuego. Quiero apagar a aquellas vidas que andan en fuego. Por ese tiempo que tú te levantas arriba en tu interior, Señor. Que te sometas cada día más a mi presencia. Arriba a ti, Señor, brindante arriba, Señor. Oren, brindante arriba, Señor. Oren, brindante arriba, Señor. Para aquellos niños. Arriba a ti, Señor, brindante arriba, Señor. El enemigo dura de otra manera que la distorsión de los pensamientos. Arriba a ti, Señor, brindante arriba, Señor. Tú como padre, tú como madre, brindante arriba, Señor. Es de tiempo que no me volvías. Brindante arriba, Señor. Brindante arriba, Señor. Porque el rey de las tinieblas cada día, brindante, se está levantando aún más. Y mi pueblo, brindante arriba, Señor. Tiene que ver, brindante arriba, Señor. Y tiene que estar preparado en estos tiempos. Porque los tiempos se acortan. El enemigo sabe muy bien que el tiempo brindante hacia corte y va terminando. Queda poco tiempo. Y mi pueblo, brindante arriba, Señor. Tiene que estar preparado. Brindante arriba, Señor. 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 ¡Ajúas y canta! ¡Arriba, sol! ¡Y caíte! ¡Arriba, raba, jirro, babay! ¡Arriba, sol! ¡Y vaya a ser! ¡Levántate, iglesia, sin peleo! ¡Arriba, sol! ¡Porque te quiero detener! ¡Oh, ministro! ¡Tú que me adoras! ¡Arriba, pia, sol! ¡Escúchame, riba, sol! ¡Porque has dejado de adorarme! ¡Porque has dejado de tocar tu instrumento! ¡Vuelve una vez más a adorarme! ¡Va, va, 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 de sol! ¡Y vaya a ser! ¡Porque te alejas de mis caminos! ¡Que te echo yo para que te apartas de mí! ¡Si tanto amor cada día demuestra en tu vida! ¡Tanta fidelidad demuestra cada día en tu vida! ¡Va, va, va, eso! ¡Vuelve a ser mí! Muchos me cuestionan por la salud que llevan Yo soy un Dios que siga haciendo milagros, señales y prodigios Muchas veces tu corazón no se dispone delante de mí Y soy yo de que con esto lo profundo de tus celos Pueblo mío, aprenda a cantar en santidad y en amor Los tiempos se acaban, los tiempos se terminan Prepárate, pueblo mío, y rama y asorba en iglesia Los tiempos se acaban, los tiempos se acaban Levanta tus manos a lo alto, soy yo que estoy hablando, rimaquita, rimazo Soy yo, rimaquita, saya, que estoy hablando en tu vida Rimaquita, 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 rimaquita Conozco lo que tú pasas, eres rimaquita Tan solamente ser fiel y prepárate Que en la tierra vivirás calamidades, dolores Pero perseveres del fin Un día te desearás en mi presencia, te deleitarás arriba Rebocijarás Donde ahí en obra llanta mi dolor Iglesia de Cristo, sé valiente y pelea Tiempo tan difícil, vienen a mis iglesias tan duros Tan seré Oh, rimazo, rimaquese Oh, rimaquita, 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 rimaquita ¿ które nos da? ¿Quién te desearás CCTV? Rosario 65 Rimax Oh, rimaquita, 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 rimaquita Gracias.